Estamos en comunicación con Alejandra Martínez, diputada bonaerense por el bloque Frente Amplio Justicialista. Alejandra, ¿cómo andás? Juan Alfaro te saludaba. Buenas tardes, Juan. Diputada, hasta ayer. Ah, bueno, tenés razón, tenés razón. Mirá, me quedé colgado con eso. No, no, ya está, ya terminé ayer. Pero explícame eso, por ejemplo, ¿qué tenemos? O sea, ¿cuándo asumen los diputados nuevos? ¿O ya asumieron, no? Mira, no, tengo entendido que el 4, porque hay dos instancias, se les entrega el diploma a la Junta Electoral, que creo que es el 4, y después por lo general juran, después que el gobernador, y yo no sé la ceremonia del gobernador cuando es. Me parece que, perdón, el 6 es la entrega de diplomas y unos días después es la jura. Bien, o sea, estaríamos sin la mitad de la Cámara hasta que asuman los nuevos diputados. Exactamente. Ah, bien, son tecnicimos, viste. No, a ver, no, si hubiera alguna urgencia y hay que sesionar, obviamente que nosotros estamos en disposición hasta el 9 de diciembre. Digo que ya han terminado nuestras funciones y nos hemos despedido en la sesión de ayer. Sí, 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 una sesión. Una sesión que, primeramente, iba a ser tranquila, más allá de que no se sesionó en 6 meses. Pero bueno, fue tensa al final, en una situación que particularmente para mí todavía no termina de ser clara, con este tema de las licencias, que es el tema, digamos, que estamos todos los periodistas comentando, porque no entendemos y te llamamos a vos para que nos ayudes a entender, qué pasó con el tema de la licencia, por ejemplo, de este diputado que falleció en julio, lamentablemente, y quién tenía que reemplazarlo, que finalmente lo reemplazó la diputada Vilota, que es una mujer, digamos, María Vilota, y había un sector, digamos, del peronismo, unidad ciudadana, que quería hacer asumir al escudero, que era el siguiente en la lista, aduciendo la ley de paridad. Vos estás en la red de mentoras parlamentarias en la Cámara de Diputados, ¿nos podés explicar cuál fue el motivo de discordia, cómo finalmente se dio, y qué es lo que realmente tenía que haber pasado, o si lo que pasó realmente estuvo bien? Mirá, nosotros, en realidad, ese tema lo planteamos, lo venimos planteando hace mucho tiempo. En esta semana, estuvimos toda la semana intentando tener información certera respecto a qué iban a ser los espacios políticos, porque en definitiva el reemplazo lo tenía que definir cada espacio político, sin que intervenga la justicia, que finalmente intervino, y mal, porque no hubo oficios equivocados, no hubo una argumentación correcta, porque la verdad es que la argumentación correcta de escudero tendría que haber sido el juez que tenía que asumir por la ley de paridad. Hubo fallas muy graves de parte de los jueces que presentaron este escrito. Yo no soy abogada y por ahí voy a decir un disparate, pero bueno, intentaron frenar la jura de otra diputada. Entonces lo que planteamos, básicamente, es que con los reemplazos que se hicieron no se respeta la paridad. Ahora, cuando nosotros votamos paridad en el 2016, después de una ardua discusión que estuvo presente en esa instancia, tenía que ver con que solo, y luego cuando se reglamentó, que solo pudimos resolver o garantizar la paridad electoral. Eso garantiza la ley y la reglamentación. La paridad en cómo se conforman las listas. Y la discusión sobre los reemplazos, las suplencias, las vacancias, y quién tiene que asumir, fue un tema que quedó en un gris en la ley. No, sí, sí, evidentemente sí. Porque no se resolvió. Bien, bien, sí, entiendo eso, entiendo. Pero bueno. Entiendo, digamos, a ver, para explicar... ¿Cómo sigue? El tema es que no se resuelve. Como sigue hay que modificar la ley electoral, que es la que modifica la 14.848. Y nosotros presentamos este año, yo creo que, no recuerdo si fue en mayo, pero obviamente que no tenía ni estado parlamentario, pero pedimos que se discuta, una reforma de la ley electoral, donde precisamente lo que define es que también las vacancias, las suplencias, tienen que respetar el principio de paridad. Nosotros ayer y los días anteriores, en toda esta negociación de aquellos bloques que tenían que reemplazar diputados o diputados, lo que planteamos es que, más allá de que nosotros íbamos a respetar, porque no tenemos número, obviamente desde mi bloque no teníamos número para cambiar una decisión, teníamos que respetar los bloques mayoritarios que eran los que iban a modificar sus bloques, pero sí, lo que proponíamos era que en la misma sesión se le diera media sanción a este proyecto. Había un proyecto mío y un proyecto de la diputada Prile de Cambiemos que tenía también ingreso en este último mes, en el mes de noviembre. Pero bueno, obviamente... No entró, no entró, ningún proyecto entró. No, no logramos, porque la paridad parece que no es un tema que está en agenda de la mayoría de los diputados. Bien, y cuando decimos diputados, también diputadas, porque los jefes de bloque son una mujer presidenta de bloque de Unidad Ciudadana y varios diputados. Ahora, mira, no solo me detengo en el caso de, digamos, una cuestión interna, así creer el frente de todos con los casos de Bilota y Escudero, sino también en la otra cuestión polémica que fue la licencia que pidió Blanca Cantero, que es intendenta electa recientemente por presidente Perón, quien pidió licencia a su cargo. Y bueno, asumió finalmente a Nicolás Russo el que le sigue en la lista. Muchos conjeturaban que iba a asumir María Angélica La Rosa. Y mira, te leo, vos decime tu opinión o no, si no querés no, un tuit reciente de Margarita Stolbizer, se sabe que esta diputada que presuntamente si se aplicaba la paridad de género iba a entrar porque salía una mujer, obviamente, dice Margarita Stolbizer, la hipocresía de la política, se caen las caretas, ni tan feministas ni tan igualitarios. La Honorable Cámara de Diputados tomó juramento a un varón desconociendo que el reemplazo debía ser mujer por mujer. Seguimos por la vía del derecho y la justicia y hay arroba, por ejemplo, a la red de mentoras en la cual componés vos, Margarita Stolbizer, descontenta obviamente con que no se aplicó la paridad, digamos, en el reemplazo de específicamente Blanca Cantero. Sí, mirá, nosotros de hecho, por supuesto que no solo desde la red, sino desde mis redes personales, le pusimos me gusta al tuit. Nosotros acompañamos hace unas semanas un reclamo que presentó el GEN como espacio político en Ojo Paritario, que es un espacio más amplio en el que trabajamos por la paridad y en el que están todos los partidos políticos representados, está la justicia, está ELA, y definitivamente no logramos que tampoco este tema se tomara en la agenda de los espacios mayoritarios. Por eso, si nosotros no somos claros en definir y modificar la ley electoral, esto va a seguir sucediendo. Esto va a seguir sucediendo porque los acuerdos políticos van a estar siempre por sobre la paridad. Bien, bien. Y hay un grado también, digamos, no sé si es hipocresía la palabra correcta, pero digamos, bueno, respeto a la ley si es ley, si no es ley el discurso ya me lo guardo cuando al momento de negociar políticamente, me parece, ¿no? Por supuesto, por supuesto que, a ver, obviamente, lo que pasa es que Margarita también creo que es, o sea, expresa lo correcto, pero que también entiende que esto lo definió la política y lo definió la cuestión interna de que asume un diputado y no otro. Obviamente que cuando nosotros hablamos de que estamos trabajando por la paridad sustantiva y no solo por la paridad numérica, tiene que ver con que también haya más mujeres a la hora de decidir y de poder plantarnos respecto a estas cuestiones, ¿no? Y poder levantar la voz y ser acompañadas también por el resto de las mujeres de todos los espacios políticos para que estas cosas sucedan, porque definitivamente si ayer hubiera habido una voz más fuerte de otras mujeres, inclusive de quien también tenía un proyecto igual, que era el bloque Cambiemos, que hasta hoy es el bloque mayoritario oficialista, tal vez hubiéramos planteado otra discusión, ¿no? Pero no se pudo plantear esa discusión, por eso definitivamente ahora tenemos que trabajar muy fuerte desde afuera de la Cámara, obviamente, con las compañeras que han quedado para modificar la ley electoral. Porque el cambio cultural nos va a llevar muchísimos, muchísimos años. Entonces lo tenemos que garantizar desde la cuestión legislativa y jurídica. Bien, bueno, nos queríamos sacar esa duda que Tantra Polémica trajo ayer en una sesión que parecía tranquila, que finalmente fue tranquila porque no pasó sobresalto, pero bueno, la previa fue bastante compleja, con riesgo inclusive de caerse en la sesión. Bueno, seguramente vamos a estar hablando con vos más adelante, vos seguramente vas a seguir en la red de mentoras, así que vamos a esperar poder contactarte siempre para consultarte sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias por siempre abrir este micrófono para contar qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando. Te mandamos un saludo, ¿eh? Otro para ustedes. Ahí estuvo en contacto con Superlógico, este, bueno, la diputada, mandato cumplido, ayer justo se le venció el mandato, este, Alejandra Martínez, la diputada bonaerense, Alejandra Martínez. Entrevista.